Alarma y pánico se vivió en el complejo deportivo de la parroquia Guanujo el día de ayer jueves en horas de la noche. El ruido y las chispas que emanaba del contacto del cableado eléctrico causó un terrible susto a moradores y ciudadanos que transitaban por el lugar de los hechos. La explosión del transformador y la caída de la red dejó sin fluido eléctrico al sector. Con cámaras de Will Mercury reportó Narcisa Olloa.